¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Anima Tu Aventura, el taller donde aprendes a hacer tu propia película de animación Stop Motion. Mi nombre es Aldo Jimenez Tabone y en nombre del Centro Nacional de las Artes estamos muy contentos de que nos acompañen en esta cápsula. Hasta ahorita ya hemos aprendido sobre cómo utilizar la aplicación Stop Motion Studio, hemos visto los detalles técnicos de operación. Pero con solo saber operar la cámara, la aplicación, no vamos a hacer una película. Entonces hoy tenemos algo muy especial. Vamos a aprender a hacer algunos personajes con plastilina y también vamos a aprender a crear qué es lo que necesitamos para hacer nuestras propias historias. Que muchas veces puede ser el factor más importante de una película en Stop Motion. Así que si están listos, acompáñenme al estudio. ¡Adiós! Hola amigos, pues lo primero que vamos a hacer es fabricar nuestros propios personajes. Vamos a empezar con una versión de nuestro amigo Borre, que es el borreguito que sale en el corto que hemos estado viendo a lo largo de estas cápsulas. Les voy a enseñar cómo lo hago yo. No lo tienen que hacer exactamente igual, ni tienen que hacer exactamente los mismos personajes. Como les dije, pues para hacer la animación Stop Motion puede usarse plastilina, muñecos que ya existen, juguetes. A mí personalmente me gusta crear mis propios personajes. Pues bueno, les voy a mostrar lo que vamos a utilizar. Como vamos a hacer un borreguito, vamos a necesitar plastilina blanca. Vamos a usar plastilina azul o de cualquier otro color para el overol. Un poquito de plastilina color rosa. Un poco de plastilina café. Un cuchillito para partir la plastilina. Yo conseguí estos ojitos locos. Pero si no tienen, no se preocupen. Podemos hacer el personaje con los ojos de plastilina. Como siempre, antes de empezar a trabajar con la plastilina, es importante tener en cuenta un par de cosas. Primero, tener una superficie que esté completamente limpia. Para que a nuestra plastilina no se le vaya a pegar ningún tipo de suciedad. Después, pues también que nuestras manos estén perfectamente limpias y algo húmedas. Es importante que las uñas estén muy bien recortadas. Vamos a empezar con la cabeza del borreguito. Vamos a cortar una cuarta parte más o menos de nuestra barra de plastilina blanca. Con nuestras manos perfectamente limpias, vamos a amasar un poquito esto para darle forma, para suavizarlo. Y le vamos a dar forma a la cabecita. Es importante dejarle un espacio para los ojos. Finalmente, el cráneo tiene que quedar más o menos así. Como una especie de L invertida. Como siento que quedó con un hocico muy largo, le vamos a cortar un pedacito. Tomamos un pedacito de plastilina rosa. Y vamos a hacer una especie de óvalo trunco. Es decir, un óvalo a la mitad. Nos tiene que quedar algo más o menos así. Esta sería la forma del cráneo de nuestro borreguito. Ahora le podemos poner los ojitos. Pero, si los queremos hacer de plastilina, yo voy a tomar un poquito de plastilina azul. Las vamos a aplastar ligeramente. Ahora vamos a hacer unas bolitas de veras muy, muy, muy pequeñitas de color café. Y poco a poco va tomando forma nuestro borreguito. Ahora viene una de las partes más divertidas. Vamos a hacer la lana del borreguito. Para eso vamos a hacer un montón de bolitas con la plastilina blanca. De tamaño mediano. Y las vamos a pegar como si fuera el cabello de nuestro borreguito. Llegó el momento de hacer el cuerpo de nuestro borrego. Pues muy bien. Ya tenemos el cuerpo de nuestro borrego. Solo falta juntarle la cabeza. Para lograrlo, les recomiendo que utilicemos un palito. Puede ser un palillo de madera. Yo en este caso conseguí el palito de un cotonete. Y lo coloco así. A forma de cuello. Para que logre sostener la cabeza de nuestro personaje. Nuestro borreguito quedó listo para vivir varias aventuras. Pues bien amigos. Hemos llegado al final de nuestro curso de animación stop motion. Hemos aprendido muchísimas cosas. Hemos visto cómo animar objetos con la técnica de stop motion. Hemos aprendido los pormenores de la app que nos permite realizar esto. Hemos hecho nuestros propios personajes. Y finalmente nos falta hablar de uno de los aspectos más importantes. Cómo contar historias. Qué historias vamos a contar. Cómo vamos a hacer a planear nuestras animaciones. Uno de los errores más comunes es querer abarcar demasiado desde el principio. Querer hacer una película que dure dos horas. Ya hemos visto que el stop motion es un proceso que consume mucho tiempo. Entonces, lo mejor es empezar pequeño. Te recomiendo que empieces haciendo algunos ejercicios. Animando a tus personajes. Haciendo que se muevan de punto A al punto B. Que reciban un objeto. Que lo lancen. En fin. Que hagas primero muchas pruebas. Pequeños ensayos. Para después, ya que domines la técnica del stop motion. Te sientas listo para poder contar una historia. Y ya que estés listo. Pues, mantener las historias cortas. Menos es más. Vamos a planear nuestra historia siempre pensando primero en un personaje. Después, ¿qué es lo que quiere? En el caso del corto que hicimos para ilustrar este taller. Pues, bueno. Pues, ahí vamos a ver a Borre y a Chanchito que están jugando fútbol. De repente se les va, se les pierde la pelota. Entonces, lo que quieren es recuperarla. Y vamos a ver qué es lo que se les opone. Lo que se les opone, pues, bueno. Es finalmente un monstruo. Entonces, de ese modo vamos a planear nuestras historias. Un personaje quiere lograr algo. Y hay algo que se lo impide o que se lo dificulta. Y qué es lo que hace nuestro personaje para resolverlo. En este caso, pues, es salir corriendo. Entonces, vamos a plantear nuestras historias en tres. Un principio, un medio y un final. La primera parte nos tiene que mostrar los personajes y nos tiene que decir qué es lo que quieren. La parte central nos tiene que mostrar el conflicto. Y finalmente, la última parte nos tiene que mostrar cómo se resuelve el conflicto. Esta es una estructura que utilizan desde los cine minutos hasta las películas más largas. Si tú ya tienes lista tu idea y la puedes decir en tres sencillas oraciones, estás listo para grabar. Ahora, conviene hacer una escaleta. ¿Qué es una escaleta? Ah, pues, una escaleta es un listado de lo que pasa en tu película. Muy bien, hemos llegado al final de Anima tu Aventura, donde hemos aprendido una introducción al mundo del stop motion, la animación cuadro por cuadro. Mi nombre es Aldo Jiménez Tabone y en nombre del Centro Nacional de las Artes, estamos muy contentos de que nos hayan acompañado a lo largo de estas seis cápsulas. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.